Mi nombre va en el ataque Ustedes me conocen Ahora le traigo un guay Para que se lo goce El juego que yo tengo Es como medio loco Que vaya la batata Y que me te huele el coco Tú quieres que te vaya Sí, tú quieres que te vaya Tú quieres que te vaya Sí, tú quieres que te vaya